Ya nos cayó la nieve, y bastante, es que el viento está tremendo, wow, está la niña que se da contra los, está helado, es que es el problema que está aquí, el viento, que está helado hasta el tuétano, horrible, esto es el precio de vivir países como estos escandinavos bonitos, pero cuando llega la hora del invierno, mamá mía, a cuidarse, hace viento, y eso hace que se sienta más frío en este momento, eso hace que se sienta más helado, aunque este héroe que lo tengo que reconocer, no está tan brutal, por el momento, como el año pasado, en noviembre ya se caían las tormentas de nieve, y no hablo de noviembre, noviembre, finales de noviembre, hablo de principios de noviembre. Mis amigos, tristeza, demasiada tristeza, demasiada tristeza, y demasiada tristeza, porque parece que este país te agarra, y te asfixia, y te agarra a palos, y una y otra vez te vuelve a agarrar a palos, y a veces es, madre mía, tranquilos, este país parece que a veces, no sé, parece como si fuera como ese típico casa, el día mi que vi, ¿no?, o hay casa embrujada, donde estando dentro de la casa, pues se abren las puertas, se abren los cajones, y sientes una energía como que te va devorando, ¿no?, te va calcomiendo la mente, hasta enloquecer, hasta devorarte por dentro, ¿no?, totalmente, ¿no?, hace cuenta como si estuvieras dentro de una casa, totalmente con una energía negativa, ¿no?, que te calcome, que te devora, que te enloquece, ¿no?, que te destruye hasta la última gota de esperanza, ¿no?, pues hace cuenta que yo lo siento, si este país, como que si este país fuera una entidad demoniaca, o negativa, o diabólica, una entidad que, como sea de cada quien, te va calcomiendo, porque son puros palos, y palos, y palos, los que te da este país, puro palo, puro palo, separan, aquí practican mucho eso de la separación de familias, la toma de peques, ¿no?, y espero que me entiendan cuando digo la toma de peques, cuando me refiero a cuando van y te toman a lo más sagrado de tu vida, ¿no?, a lo que es más sagrado en tu vida, que es tu sangre de tu sangre, tu peque, tu heredero, tu heredera, ¿no?, tu príncipe, tu princesa, ¿no?, que llevas nueve meses en el vientre, y que está ahí, cuando sale, dices, ¡guau!, bienvenido al mundo, y aquí pasa que, a veces, muchas veces, te los toman, y no vuelves a saber, en muchas ocasiones, de ellos, si un país aparentemente bonito, hermoso, chulo, bla, 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 pero cuando te das cuenta de la falta de empatía, de la falta de amor, de la falta de conciencia, no, no, si no hay amor y empatía, pues no puede haber conciencia, porque una de las virtudes de la conciencia es eso, la empatía y el amor, te das cuenta que este país tiene todos los elementos para competirse en una especie como de casa embrujada, pero a nivel país, ¿no?, en una mitivil, pero a nivel país, en donde las energías negativas de esta sociedad decadente que van a estar comiendo por dentro, hasta que te caga la última esperanza, y tú dices, mierda, yo vine a este país para mejorar, para cambiar, para tener un mejor nivel de vida, para estar mejor, y me doy cuenta que estoy peor, cuando salimos por los suelos, y con las esperanzas, por debajo de los suelos, me pregunto si habrá sido una buena elección, es una pregunta que me voy a hacer siempre, yo creo que, como dicen, hice una mala apuesta, hice una mala apuesta, ¡Gracias!